Hola, soy Michael Jackson. Me encanta, Michael. La brisa, tu voz me acanicia y pregunto por ti. Justo la que no pudo verte en vivo. Y no me muero. Justo la que tiene que ver tu muerte. Justo la que tiene que ver tu muerte. ¿Tu muerte, Michael? ¿Es eso real? Dime que es otro cuento de la prensa. Como todos los demás. Dímelo, Michael. Tell me, ¿is another life? Tell me, ¿is another life? Si tú te vas. Todo mi amor eres tú. Todo mi amor eres tú. And if I stop, then tell me just what will I do. I just can't stop loving you. No. 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 Gracias.